¡Hola! ¡Hola mis amores! Este beso grande, grande para Fran y para Manu y para todos los seguidores del canal de cuentos de la Nona Marcela. Hoy les traje una historia que me contaban cuando yo era chiquita. Siempre me decían, no vayas a decir mentiras, Marcelita, porque si no te va a pasar como el pastor mentiroso. Hasta que un día pregunté, ¿y qué le pasó al pastor mentiroso? Y entonces me contaron este cuento. ¿A ustedes alguna vez les dijeron así? El pastor mentiroso. Había una vez un pastorcito que se aburría mucho cuidando sus ovejas. Era muy perezoso y como no sabía ver la belleza del campo, todo el tiempo lo pasaba refunfuñando. ¡Oh! ¡Qué aburrimiento! Un día me moriré de la tristeza. Hasta que un día creyó tener una idea genial y exclamó, ¡Ya sé cómo divertirme mucho! Y hasta reírme de los otros pastores. Será magnífico verlos correr hasta acá con la lengua afuera para comprobar que los engañe. No lo pensó dos veces y se puso a gritar, ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay! ¡De mis pobres ovejas! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Vengan amigos! ¡El lobo! ¡El lobo! Naturalmente, las pobres ovejitas empezaron a temblar muy asustadas. Pero cuando llegó la ayuda, el pastorcito burlón se empezó a reír. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los engañé! ¡Los engañé! ¡Qué divertido verlos todos aquí con esas caras! Desde entonces, siempre que estaba aburrido, recurría a la misma broma. Pero como lo había hecho ya muchas veces y siempre había sido mentira, el día que por desgracia fue verdad, en vano gritó y gritó el pastorcito mentiroso, ¡Socorro! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Por favor! ¡Esta vez no los engaño! ¡Socorro! ¡Qué miedo pasó el pastorcito mentiroso al ver tan triste panorama! Se arrepintió una y mil veces de sus bromas al comprobar que por sus engaños nadie acudía a ayudarlo. Ni tampoco ayudaron a sus ovejas. ¡Ay! ¡Qué miedo! Prometió desde ese día que nunca, nunca, nunca más iba a decir una mentira. Aprendida de la lección, acudieron sus amigos, quienes con generosidad le ofrecieron algunas ovejas para rehacer su rebaño. Y también le regalaron una flauta para alegrar su soledad. Aprende a tocarla y verás como la música es lo más bello y divertido que existe. Ya nunca más estarás solo. Nuevas ovejas, música y nuevos amigos que confían en ti, si no mientes. Desde entonces, el pastor mentiroso se convirtió en un niño feliz que jamás se aburría porque dejaba volar su imaginación contemplando la belleza del campo y la dulzura de las criaturas de la naturaleza que también se sienten atraídas por todo lo que resulta rítmico, sencillo y apacible. Como la melodía que salía de su flauta. Y colorín colorado, el cuento del pastor mentiroso se ha terminado. ¿Vieron por qué les decía? Si alguna vez les dijeron, no digas mentiras porque te va a pasar como el pastor mentiroso, ahora ya saben por qué. Espero que les haya gustado mucho esta historia y que les haya sido de utilidad. Porque es muy feo decir mentiras. Les mando un beso enorme y hasta el próximo cuento.